¿Sabemos que tienes un proyecto adelantado con Zona 8 y con algunos artistas que también hacen parte de este proyecto? Sí, claro, ese sale ahorita, ese ya es un producto ya más, es secular normalmente, pero ya la Fania de Cristo está adelante, ya el DVD de la Fania de Cristo sale primero, que sale en estos días, ya vamos a lanzarlo y pues ya después vendrá lo de la Zona 8, que es un homenaje que yo le quise hacer a todos los artistas, entonces los llamé para que hiciéramos una canción inédita, son todas mías, entonces ahí pues homenajeando más bien a los muchachos y a los maestros. Bueno, escuché que hay 24 canciones en la producción de la Fania de Cristo, ¿cierto? Sí, hay 24 canciones, ahí estuvieron buenos artistas también del mundo cristiano, y bueno, eso es una gran bendición para todos, yo sé que el DVD les va a gustar bastante. Y en Zona 8, hablando de Zona 8, ¿cuántas canciones va a tener ese álbum? Ahí ese trae 21, ese CD trae 21 canciones con diferentes, porque también metimos a Papo Man, metimos también a Jesse Uribe, entonces ahí vienen varios artistas. O sea, quiere decir que va a haber 21 artistas en el álbum. Vienen 21 artistas, vienen más de 21, más de 21 artistas, porque hay unos que cantaron a dúo, entonces vienen más de 21 artistas. Es lo bonito, hermano, es darle la gloria a Dios y bueno, y ahí vamos en el camino y vamos a ver qué hace Dios desde aquí en adelante. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.